Baila, baila Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así yo bailo mejor Cuando me encuentro de ti cerquita Yo soy feliz y los problemas se me quitan Si sales sola a bailar Donde tú estés junto a ti quisiera yo estar Eres mi vida, mi alegría Quiero bailar contigo nena noche y día Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así es que yo bailo mejor Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así yo bailo mejor